Entonces, cuando hablamos de comunicar y de sensibilizar, lo primero de todo es comunicar y sensibilizar algo importante. Es más fácil comunicar y sensibilizar cuando hablamos de algo relevante. Hay que partir de reconocer que el problema de la exclusión social es algo que preocupa, que hay datos que se reconocen en el diagnóstico del que parte todo el plan estratégico y que tiene unos porcentajes que afectan a la población que igual no son los peores del entorno, el entorno europeo, pero sí los suficientemente graves y perjudiciales para la cohesión social o para una idea de democracia en la que tenga un componente la igualdad para ser tenidos en cuenta, como lo son, para intentar mejorar. Y la evolución, como todos sabemos de la desigualdad, pues es algo que está afectando a todas las democracias europeas y uno de los puntos más importantes donde está rompiéndose el pacto social y político y por el que vale la pena preocuparse más allá que dos porcentajes de las personas excluidas o en situación de que no están completamente incluidas no sean mayoritarios. Por eso empezamos con que cuando se propone desde una plataforma política, en este caso una institución, comunicar y sensibilizar no está vendiendo propaganda o creando artificialmente un problema o situando su departamento por encima del resto a la hora de repartirse los recursos como suele ser característico, sino que hablamos de un problema real que afecta a nuestra manera de entender la comunidad. ¿Cómo llegan a la agenda los problemas más importantes? Es muy importante para comunicar y sensibilizar que estén en la agenda. Partimos de que el problema existe, pero sabemos todos que el salto de la existencia de un problema a la agenda es muy complicado. Y aquí os pongo un caso que yo creo que es muy llamativo y que ilustra muy bien lo que sabemos los que nos dedicamos a la opinión pública. Que esté un tema en la agenda muchas veces está motivado porque realmente es relevante y socialmente es transversal y mayoritario a todas las capas de la población y puede aparecer como el paro o la situación económica, pero luego hay otros problemas que sin cambiar el contexto aparecen repentinamente como problema para la mayoría de los ciudadanos. Pues como ha pasado este año con las pensiones. Si veis en este gráfico que os estoy presentando del deustobarómetro, las pensiones se convierten en el verano del 2018 en el tercer problema de Euskadi. Estaba pues dentro de los 15 problemas, no llegaba a representar el 5% y salía en otros para tener una categoría propia y aparece como el tercer problema de Euskadi. ¿Ha pasado algo, un meteorito o ha habido un proceso legislativo, una política nueva? Como ha habido muchas políticas relacionadas con educación, sanidad en los últimos años que no hace aparecer sanidad o educación como los principales problemas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué aparece repentinamente como el tercer problema de la ciudadanía? Porque el mayor comunicador y socializador que hace que lleve a la agenda pública a un problema son los propios afectados. La movilización política, la participación política genera impacto social y entra en la agenda. Y al entrar en la agenda empieza a preocupar a los partidos, como hemos visto en el tema de las pensiones. Hemos visto el ciclo completo de la opinión pública. Movilización política sobre un tema que no estaba siendo prioritario dentro de la agenda. Respuesta a los partidos políticos, porque tienen que atender a la agenda, porque ya están los medios de comunicación, porque ya están en el combate político y tiene ya una repercusión electoral. Y sería inexplicable, ¿no? Sin esa conversión de personas mayores que no se movilizan, que no activan su participación política. Y de repente manifestaciones en las calles que recogen todos los medios y que recogen los partidos y que recogen las políticas y que ya es más fácil comunicar y sensibilizar. 9 de cada 10 personas en Euskadi considera que la lucha contra la pobreza infantil tiene que ser una prioridad. 9 de cada 10 ya no son los porcentajes que hablábamos al principio en el diagnóstico de personas afectadas por la exclusión social. Ya preocupa casi toda la ciudadanía, ¿no? Pero no hay movilización. No hay movilización y me gustaría situar la importancia que tiene para poder comunicar e incidir que los colectivos afectados, que en este caso los excluidos, estén aquí, estén en los espacios de participación política. Desde el nivel más minimalista hasta el que puede llevar a formar las políticas. Pero vamos a llegar primero al minimalista, que es donde no están. No están en el espacio más básico que puede ser incluso la participación electoral. Porque se habla mucho de los componentes de la desigualdad del plano económico y social y se habla menos del político. Y la concentración de riqueza genera poder político y la exclusión social expulsa de la comunidad política a los que la padecen. Por eso es muy importante tener claro desde el principio en cualquier diseño de planes estratégicos que tengan que ver con la reducción de la desigualdad, este componente de activar al mayor comunicador y sensibilizador de la sociedad, que es el afectado. Si está desactivado políticamente es mucho más difícil dar el salto y tener una estrategia que sea eficaz. La voz de otros tiene menos capacidad de movilizar e introducir en la agenda un tema político que la voz de los afectados. Es muy importante que lo tengáis sobre la mesa. ¿Y por qué es importante esta inclusión política, tanto como la económica o la social? Porque si no sus preferencias no van a entrar en la configuración de las políticas públicas. Las personas que más necesitan de esas políticas redistributivas no van a poder dar esas señales. Y no va a poder dar el departamento de política social un toque a su presidente, a su diputado general o a su alcalde, de que su departamento es importante si no hay una presión por más políticas redistributivas que si se queda sistemáticamente fuera los excluidos sociales, pues disminuye la capacidad de que aparezca esa demanda. Y los partidos pierden incentivos para atender esas demandas. Y la exclusión social refuerza la exclusión económica y la exclusión política. En esta encuesta de FOESA podéis ver más claramente la diferencia de esa exclusión política que es, insisto, para que no perdamos el hilo conductor, es el factor más relevante para poder crear un producto de comunicación y de sensibilización positivo. La inclusión de que se empiece a contar con su voz y no hablar por ellos. En esta encuesta que todavía no está publicada, sale publicada en marzo, la encuesta con el informe FOESA 2018, preguntan, según el nivel de integración, integración precaria o exclusión, si participan en las elecciones en general. Una pregunta, pues abierta. O sea, sube participar cuando hay elecciones y pueden preguntar nunca, en algunas ocasiones, casi siempre o siempre. Las personas que podemos identificar como integradas dicen en un 74% que votan siempre. Ese porcentaje baja alrededor del 50% entre los excluidos. Y hay una correlación, como podéis ver, en la participación de los que están integrados de forma precaria, que va bajando. Hay una correlación altísima, como os comentaré, dentro de un par de diapositivas, entre renta y participación política que hay que tener en cuenta. Quedaros con esta imagen, porque Guipúzcoa también sale en ella. Y también sale Donosti. Y también sale cualquier ciudad que analicemos ahora mismo, después de 2008 y de la gran crisis económica. La brecha que hay entre rentas altas y rentas bajas en elecciones generales, como veis, no deja de ascender. Se habla mucho de cómo va cambiando la brecha de la desigualdad económica y social, pero se habla menos de la brecha entre los que participan en las elecciones según clase y renta y los que no participan. Y no deja de ascender la diferencia entre que al abrir las urnas aparezcan más votos de las personas que tienen más recursos y aparezcan menos votos o menos mandatos de los que tienen menos. Esa brecha, ese desequilibrio, no deja de ascender, como veis en este gráfico. Aquí podéis ver, que creamos para este informe FOESA, un índice de segregación electoral, en el que los colores podéis ver que los más claros relacionados con el azul, pues tiene que ver donde menos desigualdad electoral hay. Y donde más desigualdad electoral, pues a Euskadi no le afecta en relación al, volvemos a lo comparativo. Dentro de lo que cabe, en Euskadi hay menos desigualdad electoral que en el resto del Estado. Si veis los colores rojos y amarillos, se concentran en el sur, donde hay más desigualdad económica y social. Hay una correlación entre desigualdad económica y social que se ve también en el mapa de la desigualdad social de España. En las últimas elecciones municipales, aquí podéis ver en Donosti, las seis secciones electorales, donde menos fueron a votar los ciudadanos, pues están situadas en Hichaurrondo, Videvieta, Alcha y Herrera. Barrios caracterizados por tener rentas más bajas que la media, las seis más bajas. Estamos hablando de mesas electorales que solamente había un 56% de papeletas. Las seis secciones electorales, donde hubo más participación, pues están situadas en barrios de rentas más altas por encima de la media. Llegando a una mesa, tenemos un 76%, que en una mesa electoral, que es como un barrio, cuando hablamos entre 500 y 1.000 personas, voto un 76% y en la que menos un 56% hay un desequilibrio. Ese desequilibrio, cuando hablamos de renta, nos llama mucho la atención, ¿verdad? Cuando hablamos en euros, cuando en una parte de la ciudad, pues pueden ganar un 30%, un 40%, un 50% más. O la esperanza de vida, cuando en un barrio, por nacer en un barrio, vas a tener una esperanza de vida menor que por nacer en otro. Pues para comunicar y sensibilizar, para intentar incorporar la voz de los que están fuera también, en esos agujeros negros de la democracia, que no están en las elecciones y en la participación de todos los mecanismos. Que es muy importante decir que los mecanismos de participación extraelectorales, que parecen como más vinculados, más terrenales, más cercanos al ciudadano, la brecha es mayor. En presupuestos participativos o en los talleres que podamos organizar en los barrios. Si analizamos los componentes sociales y económicos de las personas que suelen ir a los actos de participación que hacemos en este tipo de planes, pues nos encontramos que están en menor medida que en unas elecciones, las personas con menos recursos. Con lo que si no planificas una participación pensando en que tiene que estar una muestra representativa de los ciudadanos sin recursos, no van a estar. Y estarán en menos medida que esta brecha que lo está llamando la atención. Si os traigo los dos presupuestos participativos, lloráis. Lloráis que ya no es un 50-70%. ¿Vale? En el plan estratégico, cualquier plan estratégico que se hace, desde las instituciones europeas, pues hasta el plan estratégico del Carequín de Guipúzcoa, pues tiene varios componentes. La inclusión activa, el empleo, la educación, la vivienda, la salud, los servicios sociales, a lo que es transversal, la participación, como decíamos, pero no está la inclusión política como un elemento fundamental. Un elemento fundamental que tiene que estar umbilicalmente unido. Cuando se habla de hacer de Guipúzcoa unos territorios menos desiguales de Europa, como un objetivo, por ejemplo, dos, y un objetivo uno, afianzar una relación abierta con la ciudadanía, hay que reflexionar sobre con qué ciudadanía queremos tener la relación abierta. Hay que unir el objetivo dos y el objetivo uno. Hacer el territorio menos desigual no solo debe de ser desigual económico y social, sino también desigual político. Para que afianzar la relación abierta con la ciudadanía, hablemos de la ciudadanía de verdad y no de unos ciudadanos y otros no. Y los de otros no son los que menos recursos tienen. Sabemos que esta exclusión política genera desinformación. Y la desinformación es vital para estos colectivos, para los colectivos que más necesitan del Estado. Vemos el verdadero agujero de las ayudas sociales, ¿cuál es? Pues que los ciudadanos no se enteran, no saben qué ayudas pedir, los que más lo necesitan. Vamos a aterrizar un poco más en el terreno y en las cercanías. Cuando se pregunta a los ciudadanos por el conocimiento del Plan Especial de Pasaya, que es uno de los programas estrellas de reducción de desigualdad, de partes más desfavorecidas de un territorio, territorio que se intenta inyectar presupuesto para dotaciones que van a mejorar componentes sociales y económicos de la zona para reducir esa brecha de desigualdad, cuando se pregunta a los ciudadanos sobre un plan que les va a beneficiar, pues vemos una brecha gigantesca, oceánica, entre el conocimiento que tienen los ciudadanos que están incluidos, que tienen recursos educativos y los que no. Por eso, nosotros nos embarcamos con la Diputación en intentar innovar colocando el componente de la desigualdad en el plano político para intentar, dentro de este Plan Especial de Pasaya, que tienen indicadores económicos y sociales, intentar disminuir esa brecha de desconocimiento y empezar a empoderar esa palabra tan fea, pero que políticamente tiene mucho sentido, para poder reclamar y poder estar en las agendas públicas y poder ser actores principales de comunicación y sensibilización de esas políticas sociales que nos interesan a todos los que creemos en la redistribución, en la igualdad como una de las obligaciones de cualquier institución, de cohesionar a su ciudadanía. Entonces, queríamos resolver cómo los ciudadanos pobres o los ciudadanos con menos recursos eran los que menos participaban y cómo incorporarlos de alguna manera al conocimiento, por lo menos, de lo que va a pasar en los próximos 20 años en una zona que llevan muchos años prometiendo que van a pasar cosas y donde hay una crisis de confianza, incluso mayor que en otras de Guipúzcoa. Entonces, diseñamos, para intentar incorporar a los ciudadanos más desfavorecidos, una muestra atendiendo a las mesas electorales donde menos ciudadanos han participado, tanto de Donosti como de Pasaya, que serían los dos municipios, pues que tienen más concentración de abstención extrema ligado a barrios que tienen rentas muy bajas. Cogemos la sección 4005, que era donde menos participación había habido, en Trincherpe, dentro de Pasaya también hay el mismo desequilibrio que hay en Donosti, entre la zona donde menos se participa de Trincherpe, renta baja, y en Videvieta, pues pensamos la misma lógica, incorporar de una muestra representativa de ciudadanos que viven en la mesa donde menos participan, de barrio de menor renta, que afecta al plan Pasaya. Y paneles ciudadanos es una cosa tan sencilla como no dejar al azar la participación, cuando sabemos que dejar al azar la participación es que aparezca automáticamente los ciudadanos con más recursos y no aparezcan los que no tienen. Paneles es seleccionar. Muy parecido como al sorteo probabilístico y muy parecido a intentar ver que haya una foto que refleje mejor a sociedad, siempre y cuando interpretemos que la ciudadanía de la que hablamos están todos. Entonces, teniendo en cuenta esa foto, pues hemos empezado a preparar unas dinámicas que forman parte en primera instancia de crear información comestible, que no es la misma información que para todos los ciudadanos, que pueda servir para rendir cuentas, ¿no? A rendir cuentas que va antes de la participación. Contar, si no pido ayudas es que no sé que hay esas ayudas, no sé que he puesto en marcha unas ayudas. Si tenemos ya información de que hay un desconocimiento de lo que hay, el primer paso antes de la participación igual es rendir cuentas de lo que hay y empezar a formar y articular e incorporar para que puedan decidir en función de lo que ya hay y poder reclamar lo que no hay. Y estamos en la primera fase en la que estamos poniendo de acuerdo a todas las instituciones que trabajan en un plan complicado, un plan complicado porque hay mucha contaminación de muchas administraciones que tienen responsabilidad en ese plan, que eso dificulta más a los ciudadanos poder enterarse y poder hacer bien esa rendición de cuentas para crear ese producto de comunicación expreso que nos sirva para fidelizar ese panel ciudadano con ciudadanos que representen a la ciudad y en este caso a las ciudades afectadas dentro de Guipúzco, al plan Pasaya, que nos puedan servir para valorar, para valorar. Las obras se retrasan, pues se dé cuenta y vienen a los que les afectan y vienen ciudadanos excluidos del panel. Las obras terminan de hacerse, pues se le va contando, se va generando la confianza. Se empieza en rendición de cuentas y se irá progresando la participación y se irá generando, pues, esa comunidad en la que ya forman parte los ciudadanos excluidos y podrá acabar mejorando la participación electoral y mejorar la redistribución, que al final es en lo que consiste cuando queremos situar en el marco de la comunicación y la sensibilización una política social. Es que recasco, muchas gracias.